Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y de mi canal. Soy Salvetta y voy a deciros tres cosas bastante importantes. La primera, vamos a poner la intro. Vale, ahora sí que sí. La primera, como podéis ver, me he cortado el pelo, ya tocaba, estaba hasta las narices del pelazo. Así que, chicos, por fin vuelve el Salvetta de siempre. Otra cosa maravillosa que os quiero decir, la segunda y no menos importante, es que el vídeo que tocaba esta semana ya está grabado. Es decir, cuando lo veáis la semana que viene, aún llevaré el pelo largo. Y es que ha habido un problemilla y no lo he podido subir. Y diréis, ¿por qué? Porque es el vídeo... Bueno, os lo voy a enseñar. ¿Veis esta caja de aquí? No os estoy enseñando la zapatilla, simplemente que, por cierto, si queréis ver la zapatilla arriba a la derecha os dejo un link muy guapo. Os estoy enseñando la caja para que sepáis que aquí dentro hay una cosa muy guapa. Y la zapatilla está porque no quiero que se vea la dirección de dónde tiene que ir. Porque sí, chavales, de aquí va a otro sitio. Y es que es una cajita de Belites, de acuerdo, donde probamos una cosa muy guapa, que no os la puedo enseñar todavía porque ha habido un pequeño retraso. Y es que tenían que venir a recoger a los de Seur, pero no han venido, entonces lo vamos a aplazar una semana. Desde Belites han puesto contacto conmigo para que no pueda... No pueda, no. Para que no publique el vídeo todavía, porque tenemos que hacer un vídeo para YouTube, algún que otro youtuber. Y tenemos que hacer también un vídeo para Instagram. Pero bueno, eso os lo explico en el siguiente vídeo. El caso lo vengo a decir porque en mi anterior vídeo, que os lo voy a dejar por arriba a la derecha, que os agradezco un montón todos los ánimos que me habéis dado. Y os agradezco un montón que os guste el vídeo, porque siempre hay que tener una actitud positiva frente a cualquier adversidad o casi cualquier adversidad. Y que nada ni nadie os chafe. Y es lo de siempre. Las heridas sanan con el tiempo. Y habrá gente pues que afronte sus miedos y habrá gente pues que no. Y crean que callando se solucionan las cosas. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que él o ella crea conveniente. Dicho lo cual, la tercera cosa que os quiero decir, y creo de verdad que os va a gustar un huevo y parte del otro, es que desde Potential Nutrition se han puesto en contacto conmigo. Y además de agradeceros a todos que estéis comprando y estéis usando mi código de SALVETA10, os quiero decir que ya no es SALVETA10, va a ser SALVETA15. Así que tendréis un 15% de descuento en todos los productos de Potential Nutrition, ¿de acuerdo? Que siempre es mejor que un 10. Suma un poquito más, tenemos el mismo descuento que pico de oro, por ejemplo. Así que chavales, ya no hay excusa a usar SALVETA15. ¿Os acordáis del nuevo patrocinio de Potential Nutrition SALVETA10? Pues esto lo quitamos. Bueno, lo borraré mejor porque vaya mierda. Y aquí pondremos un 5. Es que no tengo la 10 aquí. Y ahora sí que sí, vamos a hacer un reto. La mar de majo. ¿Os acordáis que tenemos en el canal 30 Ring Masel Apps for Time? Pues hoy vamos a hacer 50 Ring Masel Apps for Time. Y diréis, ¿por qué? ¿Pero por cómo se te va tanto la olla? Pues se me va tanto la olla porque Cristi Éramo hizo un vídeo y fui yo a su canal y le comenté y me dijo, hazlo, hazlo, hazlo ahí. Hazlo, chaval, si tienes huevos, hazlo. Nos ha retado Cristi Éramo. Os voy a poner en el comentario por la pantalla para que le echéis un ojo. Sinceramente, yo no sé de qué va esta chavala. La vamos a crujir, la vamos a reventar. Creo que... Nada, fuera coñas. Ahora ya, en serio, simplemente, con el mero hecho de acabar las 50 Ring Masel Apps, yo ya me doy con un canto en los dientes. Sobre todo cuando se me fatiga mucho el lado derecho del pecho. Porque, recordad, para quien sea nuevo, nuevos navegantes, nuevos suscriptores, tengo el pectoral derecho roto. Os voy a dejar un vídeo arriba a la derecha para que echéis un ojo. Pero hay mucha gente ya que lo ha visto porque tiene mucha reproducción. Pero bueno, yo ahí os lo dejo. De la iPhone. Y una cosa más, para quien no sepa tampoco quién es Cristi Éramo, porque yo la nombro aquí como si ya fuera colega mía. Es una atleta de CrossFit profesional, ¿de acuerdo? CrossFit Polaris es su box, por si alguien quiere buscarlo. O Cristi Éramo también en Instagram. Y ahora mismo, ahora mismo, está la chica haciéndole el testeo que le ha dicho Dave Castro para los games. Porque los games han sido ahora, pero las finales son en aromas. Y quedó la novena. Así que está haciendo el testeo para que los futuros atletas que vayan a ir y sean clasificadas, es decir, 5 chicos y 5 chicas, lo mejor del mundo, vayan a hacer esas pruebas. Porque recordemos que a la hora de poner wots, no es ponerlo y ya está. Tendrá que testearlo alguien, porque es verdad que hay veces que perdemos la noción del tiempo y no sabemos cuánto vamos a tardar, cuán duro es, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Castro le ha dicho, ven pa' acá, chavala. Ven pa' acá y testéame las burradas que voy a poner. Y ya os dije, y os adelanto otra vez, que si hacen algún wot que se pueda aplicar al box, obviamente si se metieran por un acantelado, se meten por un río, pasan por debajo, suben, dan la voltereta y hacen un 360, difícil hacerlo aquí. Pero si hacen algo que se pueda hacer, lo traemos aquí al canal. Sin más, vamos a ir al lío, no creo que os lo deje entero, haré cortes o aceleraré, porque si me paso media hora no quiero que dure media hora el vídeo, básicamente. Ahora os cuento cosas. Bueno, energéticos y energéticas, vamos a pasar a hacer las 50 rimas en las for time. Ya llevo magnesio y calleras. Las de siempre, las de Belite, si todavía no la habéis visto y tenéis curiosidad, pues bueno, arriba a la derecha os dejo la review de estas mismas calleras. Y nada, chavales, vamos a ver qué tal se nos da, ¿de acuerdo? Simplemente con acabar ya os digo, yo ya estoy contento. Quiero deciros solo una cosa más, y es que en el vídeo donde hago el benchmark world llamado Grace, ha pasado los 200 me gusta, dije que si llegábamos a la barrera de los 200 me proponía hacerlo otra vez para mejorar el tiempo. Así que sí, ya me lo habéis recordado, tranquilos, que lo haremos. Y estoy seguro que mejoraremos el tiempo. Dicho lo cual, vamos al lío. Dicho lo cual, vamos al lío. Dicho lo cual, vamos a ver. 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 Tengo Se me va a levantar aquí un poco la piel Y aquí también un poco Me he intentado poner magnesio pero me escocía así que me lo he quitado El del roce es normal Creo que he mejorado la marca de las 30 No iba a mejorar marca Simplemente que creo que Bueno he hecho 533, 30 Podría haber apretado más, 30 ya sé que las tengo Bastante más rápido Yo creo que si me aprieto mucho, 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 mucho En 5 las meto, que bueno, todo suma Hemos hecho 50 12 1233 creo, no lo sé Creo que si luego lo miro, pero vamos, 1233 A ver, Cristi está años luz Pero bueno chavales, un amateur Está hecho 50 con media teta Yeah baby A ver, comentaros Las 3 primeras 3x7, 21 Las 3 primeras hechos de 7, 7 Intentaron descansar un minuto En rollo de mom, lo que pasa es que obviamente no puedo mantener ese ritmo Pero 3 de 7 los primeros 3 minutos La verdad es que guay 21 repes Me las he quitado muy fácil Luego sí que es verdad que hay fatiga Sobre todo el pecho se me fatiga mucho Me escocían mucho los brazos De verdad Es que me escuecen un montón Claro, es del roce de la cuerda esta Pero bueno chavales Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo que le apoyéis con el típico like Bien ganándote y bien gordote En los comentarios os voy a leer A ver que os ha parecido el what Y a ver si vosotros también lo habéis hecho Tenéis pensado hacerlo O aunque sean, yo que sé Las 30 rimas y las 4 times ¿Vale? Y vamos debatiendo Vamos hablando Os voy leyendo Si no estás suscrito De verdad Suscríbete Cada día somos más El canal va abierto un poco a toda pela Lo estoy diciendo mucho últimamente Pero es que las cosas como son Está creciendo mucho Y estoy muy contento Así que nada chavales ¿Sabéis cuándo nos vemos? Nos vemos La semana que viene